Pero ayer se aclararon las cosas entre nosotros, en la noche me escribió, me pidió disculpas, que en verdad nos conocemos hace mucho tiempo, siempre hemos sido amigos, y ahí quedó la cosa, la verdad yo creo que va más por el tema de que está ahí, está un poco triste porque él quería estar en el rojo, creo que más por ahí. ¿Qué tendrías que decirle ahorita? Porque hay un televisor muy cerca donde está Yenco, yo casi seguro que nos está escuchando, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Realmente solo por el hecho de estar en el equipo verde o es por la posibilidad de que tú ingresaras al equipo? La verdad eso se lo tendrías que preguntar a él, pero en mi opinión yo jamás saldría así, esto es un trabajo, tienes que aceptar en el equipo en el que te pongan, la verdad es que yo he estado en ambos equipos y en ambos equipos recibí el mismo cariño porque me los gané, porque los traté bien y porque me entregué de corazón, yo creo que si Yenco se entrega de corazón al equipo verde se ganaría su cariño. ¿Consideras entonces que podría ser una patalita por parte de Yenco lo que hizo en su momento? No, yo creo que cada persona es diferente, cada persona reacciona a diferentes situaciones y es su forma de ser, yo creo que de repente cuando se calme va acá, va a regresar, va a explicar por qué hizo eso, pero yo en verdad ahorita estoy esperando que me digan a qué equipo ir y a qué equipo voy a ser fiel. Muy bien, entonces si tú quieres saber en qué equipo vas a estar, acá está, nosotros te lo vamos a decir. Yo soy Ivanov.